Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Hancho Antorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado hay todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. River Plate es el equipo más del norte entre los de la capital argentina, pero su afición no es menos apasionada o ruidosa. River Plate es el equipo más del norte. 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 Así que comenzamos una vez Fernández Dispara largo Y la defensa se mantiene firme en el fondo Y la recuperan sin más Fernández Impresionante la grada se pone de pie con ese desborde Dispara desde aquí No fue un mal disparo Pero habría que decirle a este futbolista Que meter gol desde esa distancia Es prácticamente imposible Ahí está imponiendo su físico Y gana la posición del balón Villa Campuzano Salvio Más Fernández Fernández Enzo Pélez De la Cruz Milton Gasco Fernández Matías Flores Tierra su descomunal ¿A dónde le pegó este muchacho? Este equipo señor Martino Le está dejando muchos espacios Y le están permitiendo muchas libertades Para que hagan tiros de mera distancia Como el que acabamos de ver Y en cualquier momento Podrán sorprender al porte Cartos izquierdos La patea hacia delante Campuzano Más Más En vía larga Se reanuda el juego Sacando de banda Busca su delantero La mete por ahí Vaya bueno Ya la tiene de nuevo Puede convertir desde aquí Un pase fuerte hacia delante Ya ha recuperado Fernández La devuelve dentro Y va para adelante Pica el esférico No parece haberse decidido Por la mejor opción Luego de tener el balón En esa posición Apareció y salvó Toda la situación En la zona brava Villa Díaz Fernández Buen trabajo por la derecha Y ahora qué Veracruz Matías Suárez Busca colarla Busca colarla Veracruz Veracruz Mechó el disparo Y ahí va una pelota larga Camani No se ve desgastado Por bajar a defender Como le está haciendo A los equipos de hoy en día Les gusta Y suele decir Un aplauso Por una fuerza Conocer tarjeta Pero el referido Si lo molestamos Solamente de palabra Villa Villa Decidió abrirse un hueco Como sea Se emplea a fondo En el costado Balón al área Centro Que falló por poco Intenta filtrar Salvio Fernández Se emplea a fondo En el costado Arranca corriendo Por la derecha Como tiene Sobre la pelota Este saque de banda Enso Pérez Dispara Que bloqueo justo Cuando se le requería Pelota al hueco Que bien la vio Pase cruzado De Fernández El balón se fue Saque de puerta Más Boca Juniors Esta dale que dale Con la pelota Pero no se le ha Un enganche Guillermo Fernández La maneja en largo Mientras Mientras El balón Punta Su delantero Ahí Capazón Por favor Ese es Un tiro libre Finola Y ahora Tiene Cavani Fabra Guillermo Fernández Y además Vaya Bueno Ya la tiene de nuevo Corre Aprovecha El espacio abierto Riverblade Sale hacia los vestidores Con las manos vacías Un partido Trabado y apretado Al menos en el marcador Aún con nada Para nadie Empiezan los últimos 45 minutos De juego Riverblade Juega bien Con varias oportunidades Y muchas sensaciones Positivas En la primera mitad A pesar del marcador Convertir las oportunidades Sería un mundo De diferencia Corre Se emplea A fondo En el costado Pase cruzado De lleno De cabezazo No La pudo clavar De cabeza Quedo bien al balón Pero el resto Para el olvido Más De la cruz Y vaya Que esta jugada En zona defensiva Cayó Con ojo De mayo Guillermo Fernández Hernández Enzo Pérez Matías Suárez Busca colarla Listo para la entrega Villa Tiene un largo Tazo hacia adelante Fabra Ah caray Se le terminó Yendo la pelota Borre Borre Vio la pelota Desde atrás Y fue Taseña Pero eso Es el único vuelo Que alcanzó a hacer De la cruz Que jugador Madre mía Se viene el gol Señoras y señores Villa Aumenta Y llega Dentro El balón Golpea Y va hacia atrás Esta es muy buena Veracruz En algún momento Todos aguantaron La respiración Y va para adelante Esta es la buena La mete por ahí Gran oportunidad Villa Y juegan hacia adelante Guillermo Fernández Y la recuperan Tan pronto Como la perdieron Busca su delantero Enzo Pérez Cavani Pelota al hueco Que bien la vio Soldano Hizo lo correcto Al ir por ese Valor a profundidad Pero falló En disparar Intenta filtrar La rechaza Como puede Y recupera Así es El árbitro Lo ha conseguido Correctamente Estaba muy alerta Bien jugado Se emplea a fondo En el costado A lo bueno Esas no Corre Tiene el rapatismo Estimados Aficionados La pasión Que se vive aquí adentro Es sorprendente A tan solo minutos Para que termine el partido Que golazo Lo regaló Impresionante conexión En esta jugada Dos futbolistas Que se entienden De forma telepática Que se entienden De forma telepática 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 Y ahí viene otro cambio más Y lograron abrir el marcador en este partido tan importante Es lo que esperaba el público El equipo debe desarrollar su juego para seguir anotando Encantadora, maravillosa, supermanezca posición del balón Pero no penetra la defensa ni con cuchillo Guillermo Fernández, la maneja en largo La defensa fue muy bien desarrollada Y la recuperó otra vez ¡Eso va por tierra, Antonio! Pilla Y ahora va largo Ahí está el peligro Y ahí falta un abrazo ¡Qué especie larguísimo del fonsero! Pues sí, es un fuera de lugar Tenemos otra modificación de forma consecutiva Realmente este futbolista iba cada minuto a mes Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios Reynoso No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival Vaya, bueno, ya tiene luego Alonso Peluca al hueco ¡Qué bien la vio! Y para terminar el partido Estos equipos van a tratar de anotar un gol más Tiene un largo trazo hacia adelante Forza no saque de banda Y ahí viene otro cambio más Ávila Sin duda apuntará al campo contrario Tengo la certeza de que es otra útil opción Esta vez va largo Ni modo Agarrado en fuera de lugar Carlos Izquierdos Una victoria virtualmente asegurada Se va a acabar el partido ¡Ay, infracción! Qué poco inteligente Tiene una buena oportunidad Pero parece querer salirse por la puerta de atrás El árbitro hueco del jugador Y lo trata de tranquilizar Cavani El portero rechazó Fabuloso Y dio muy bien el balón Y no fue nada fácil Una gran atasada De la cruz Aprovecha el espacio abierto El desafío es muy injusto Pero hay falta Le muestra la tarjeta amarilla Tiro libre Tiro libre desde una posición abierta En este momento Solo piensan en una cosa No dejar pasar el balón Busca colarla La defensa Tiene que replegarse Salvio Lisandro López Y esto es todo El silbo acaso Final ha llegado Han ganado por la mínima Y eso se lo deben Principalmente a la defensa Que ha estado espectacular Como alguien que alguna vez Jugó este tipo de partidos Puedo hablar por los jugadores Y afirmar Que esas victorias Son muy especiales Se quean en mente y alma Por los siglos de los siglos A nombre de Luis García Cristian Martinoli Les agradece Su preferencia Que tengan muy buenas noches Muchas gracias Doctor García Una gran experiencia Como siempre Señor Martinoli ¡Gracias! 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 Señor Martinoli Tenemos un punto Para el mundo Cantando el mundo Que juega Y se salga Y se les hace Para presentarse En el ciclo de información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!